No te vayas, no me dejes Quítate conmigo hoy, un ratito más No quiero quedar, pero no aguanto Es que yo te amo, tanto y tanto No puedo dormir, si no te vas No te vayas, no te vayas, no te vayas No, 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 no te vayas, se lo pido Por favor, no, no, que eres una que me llena de pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida te hará No, 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 no te vayas, se lo pido Por favor, no, no, eres tú mi luz, mi vida te hará No, 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 no Mi vida te hará Quítate conmigo hoy, mi vida te hará ¡Excelente! Música 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 Música